cómo están mis amigos ahora en este vídeo le vamos a poner a este circuito lo que es la parte de control unas compuertas adicionales que me permiten mantener el flow en estado ¿cómo llamamos? memoria y sin importar lo que haya en la entrada no vamos a tener ningún cambio para ello vamos a disponer de dos compuertas más compuertas nano que las vamos a poner aquí una aquí y la otra muy bien sigamos entonces ¿qué vamos a hacer? este elemento de aquí la entrada la vamos a retirar vamos a poner aquí esta otra entrada la vamos a poner aquí y la salida de esta compuerta va a ir a la entrada de acá y la salida de esta compuerta va a ir a la entrada de acá listo listo estas dos entradas para que quede mejor vamos a poner las unidas más parecitas ahí listo listo y aquí vamos a unir estas dos y esta va a ser una de las entradas y esta va ser la otra y vamos a poner otra entrada otra entrada que va a ser, la vamos a llamar entrada de CLOCK esa va a ser la entrada de CLOCK luego el circuito va a depender mucho de esa entrada en este caso si CLOCK va de 0 aquí va a haber un 1 y un 1 osea queda en estado de retención con el CLOCK en 0 sin importar lo que yo cambie aquí el CLOCK va a mantener su estado de retención miren yo puedo cambiar aquí las entradas y no pasa nada en la salida solo cuando el CLOCK valga 1 entonces vamos a observar el cambio entonces aquí tengo un 1 aquí en la entrada a esta le llamamos SET NET colocar la salida cuyo entonces cuando esta valga 1 aquí tengo un 1 aquí vuelvo a ponerlo en el estado de retención colocando el CLOCK en 0 cuando esta valga 1 aquí y esta valga 0 al activar el CLOCK el CLOCK va a cambiar entonces ahora si tenemos lo que se llama propiamente un CLOCK pero es un CLOCK asíncrono dado que no tiene una condición especial que vamos a ver más adelante que es la condición maestro-esclavo que le va a permitir tener una situación particular de control igual aquí en este ciclo si vamos a combinar las diferentes entradas por ejemplo 0,0 si yo activo el CLOCK cierto va a estar el estado de retención 0,1 si yo activo el CLOCK va a ser 1 el PUT luego 1,0 si yo activo el CLOCK va a ser 1,0 y luego 1,1 si yo activo el CLOCK va a aparecer el estado ambigo si estado ambigo que Q y Q negado no pueden ser iguales este sería Q y este sería Q negado este es el funcionamiento del CLOCK RS asíncrono que ya tiene una entrada que le vamos a llamar CLOCK esta la llamaríamos SET RESET o S y S o lo que llamamos el CLOCK SR este CLOCK es ya propiamente un CLOCK no es el principio de un CLOCK sino es el CLOCK que ya puede tener un uso en la lógica digital en los circuitos lógicos ahí les dejo este circuito muchísimas gracias no se los olviden suscribirse darle like activa la campanita compartir comentar y darle gracias muchas gracias hasta luego hasta luego